lo que ha surgido y se registró durante este fin de semana. Y es que déjame decirle que ayer la Secretaría de Salud a nivel federal confirmó que ya en en lo que es todo el país en todo México sube a cuarenta y tres mil seiscientos ochenta el número de muertos lamentablemente a causa de esta pandemia sanitaria. Ayer autoridades de la Secretaría de Salud informaron que el número de muertos por COVID diecinueve en México llegó a cuarenta y tres mil seiscientos ochenta, mientras que los casos ya confirmados alcanzan los trescientos noventa mil quinientos dieciséis. Hugo López-Gatell, el subsecretario de prevención y por supuesto promoción de la salud resaltó que los casos sospechosos ya alcanzaron los ochenta y nueve mil trescientos noventa y siete. Las cinco entidades con el mayor número de casos acumulados distribuidos en entidad por residencia es precisamente la Ciudad de México, Estado de México, Tabasco, Veracruz y Puebla, que en conjunto conforman el cuarenta y cinco por ciento de todos los casos registrados en el país. La Ciudad de México continúa registrando la mayor parte de los casos acumulados y representa solamente por sí sola el diecisiete punto seis por ciento de todos los casos registrados. La Ciudad de México también le digo continúa siendo la entidad con el mayor número de casos activos arriba de tres mil, seguida de Guanajuato, Estado de México, Nuevo León, Coahuila, que asciende a tres sitios, Tabasco, Jalisco, Veracruz y Yucatán, que sube una posición, mientras que Puebla hoy se agregó al igual que San Luis Potosí y por supuesto Quintana Roo, le digo, son las entidades con más de mil casos activos y que en su conjunto concentran el sesenta y seis punto uno por ciento de los casos activos en el país. Y en unos momentos más, por supuesto, vamos a a ver cómo estamos en Quintana Roo, que hoy se suma a estos estados con mayor íncide, íncide precisamente o registro precisamente de todos estos casos acumulados activos por COVID-19. Le comento de acuerdo también que en este sentido, bueno, Hugo López-Gatell, por supuesto, estuvo hablando, detallando de los casos activos, habló de la curva epidémica, cómo va a la alza y bueno, lamentablemente también, de alguna manera, habló nuevamente, le digo, y por milésima vez, de que los casos se están aplanando a través de esta curva epidémica, algo que por supuesto hizo que los memes no se hicieran esperar durante este fin de semana, le digo, debido a que de la curva epidémica que ha venido bajando, es a la que ha hablado, le digo, tanto Hugo López-Gatell, durante los últimos cuatro meses, y bueno, que hoy precisamente pone en duda todo ello. Mientras tanto, le digo cómo estamos en el tema de Quintana Roo, también déjeme comentarle que ayer la Secretaría de Salud, a través de lo que es precisamente, hay que mencionarlo, la Secretaría de Salud a nivel estatal, daba a conocer cómo nos encontramos en estos momentos, y bueno, lamentablemente, ayer con Cancún, le digo que ya rebasó los tres mil quinientos contagios y sigue siendo el municipio más afectado en el estado, Quintana Roo registró noventa y cuatro nuevos contagios y ocho muertes por causa de COVID-19 en las últimas veinticuatro horas. Le comento que para un acumulado, Quintana Roo llega a un acumulado de siete mil ciento catorce casos positivos de COVID-19, novecientas veinte defunciones desde que inició esta epidemia el pasado trece de marzo, de acuerdo al comunicado técnico que emitió la Secretaría de Salud hasta las doce horas del veintiséis de julio, se han notificado tres mil doscientos cuarenta y dos personas recuperadas, cuatro mil setecientas cuarenta y seis casos negativos, y seiscientos veintinueve casos en estudio por probable COVID-19. Entre, hay que mencionar, el domingo y el sábado se entregaron ciento treinta y seis diagnósticos en total, quedando un rezago de seiscientos veintinueve casos todavía en estudio, y en comparación entre el viernes y sábado se entregaron trescientos diecinueve diagnósticos a pacientes con sospechosos de portar COVID-19, es decir, el doble del monto que se registró precisamente el pasado domingo. De acuerdo a la... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!